Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Gobeando. Hoy vengo con un paquete, bueno aquí lo veis, justo ocupa todo el plano, con un paquete enorme. Aquí vienen como 7 o 8 cubos, ahora mismo ya ni me acuerdo de cuántos. No son todos para mí, algunos vienen solo en préstamo, pero vienen... ¿de dónde vienen? Vienen del amigo y diseñador y modificador KDQ, así que os podéis esperar aquí. Mandanga de la buena, modificaciones ricas ricas, tanto es así que creo que lo voy a tener que hacer al menos en un par de vídeos, si no en tres, porque quiero que se vean todos los puzles lo suficientemente bien, porque yo creo que la ocasión lo merece. Así que, bueno, pues si acabado este vídeo todavía no hemos terminado con el material, ya lo sabéis, esperad unos días, porque vendrán más vídeos con el resto. Y ahora, antes de dar paso a la cabecera, voy a retirar de aquí la caja, voy a sacar los cubos uno por uno y voy a ver por cuál empiezo. Ahora mismo ni lo sé. Así que, ya sabéis, ¡dentro cabecera! Pues por aquí están todas las cositas que vienen. Os voy a dejar que echéis un brevísimo vistazo por aquí, por aquí, por donde se ve un poquito lo que viene por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete, son siete cubos al final. ¿Y por dónde voy a empezar yo? ¿Dónde voy a empezar yo? Creo que voy a empezar por estos tres. Voy a empezar por estos tres y probablemente estos otros se queden para otro capítulo, no sé, no sé. De momento, los vamos a apartar y vamos a poner estos aquí y aquí. Y vamos a empezar por este, el más pequeñito, el que más se veía porque viene en una caja transparente, que debe ser del Gear de Kung Fu. ¿Y qué es? Bueno, pues esto es que estaba yo hablando con KD Cube y me dijo, pues un compañero necesitaba ayuda para resolver el 2x2 que tiene dos piezas bloqueadas. Y yo también había estado hablando en un directo hace poco de los Charac Cube o los Character Cubes, que son unos cubitos 2x2 justo con dos piezas ligadas que tienen, pues eso, forma de personajes, por eso se llaman Charac Cube. Y pues eso, lo hay de Naruto, de Hello Kitty, de un montón de personajes. Y pues estábamos comentando, no, pero si resolver el 2x2 con dos esquinas bloqueadas es muy facilito, es como si fuera, pues, el Big Block 3x3, pero sin aristas, solo las esquinas. Y dije, mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer un mini tutorial en algún vídeo. Y KD Cube me dijo, pues, hombre, yo creo que ese tutorial se podría hacer mejor con un 2x2 en condiciones. Y no, porque yo le enseñé unas fotos con cinta adhesiva y me dijo, yo creo que eso estaría mejor con un 2x2 como Dios manda, ¿no? Y le dije, pues sí, pues aquí está, aquí está ese 2x2 como Dios manda. Aquí podéis ver la pajarita que es el logotipo de KD Cube. Y bueno, pues es un cubo sencillito, pero ha quedado monísimo, no me negaréis que ha quedado muy muy guapo. Así que, pues, no sé si al final de este vídeo o cuándo, pero, pues, voy a hacer un tutorial de, pues, de esta modificación, de este bandaging del 2x2. Quizá queda un pelín prieto, lo podría lubricar y ajustar un poco mejor, porque ahora mismo quizá, pero es que estoy intentando hacer velocidad y tampoco se trata de eso. Bueno, de momento lo voy a resolver una vez sin dar mucho spoiler. Ya está, resuelto. Luego quizá, luego quizá haga el mini tutorial. Bueno, un cubo muy chulo, se lo ponemos ahí a Mr. Floppy. Pero vamos ya con cosas un poquito más sólidas y contundentes, porque ambos son modificaciones de cuboides que ya tengo, pero son dos tipos de modificaciones diferentes y que me apetecía mucho tener. Así que, vamos a ver primero este, que esto sí que es cosa rica rica. Ya habréis visto uno muy parecido, o seguramente habréis visto incluso este, en el Instagram de KD Cube, que os lo dejaré por aquí y además en la descripción. Es un 4-4-4-2, pero Fischer. Como veis aquí, tenemos los cortes girados 45 grados y este cubo, si le hacemos esto, pues se le queda un patrón de colores un poco extraño. Bueno, a ver, perdón, que ahora ya no sé cómo estaba al principio. Perdón, perdón, perdón. Yo juraría que al principio estaba el código de colores bien. Juraría que el código de colores al principio estaba bien, o quizá venía resuelto con los colores, con estos bloques intercambiados. Pues esto va a haber que arreglarlo, esto va a haber que arreglarlo, porque yo no sé si he sido yo al querer hacer ese intercambio del patrón de colores, o ha sido... Y vamos a ver, naranja, azul, rojo, verde, vale. Ahora sí, tiene el esquema de colores correcto. Y yo había hecho algo como así y así. Pero así, lo único que se intercambian es que queda azul, rojo, verde y naranja. Pues a lo mejor venía resuelto con el esquema de colores incorrecto. No lo sé, no lo sé, no sé qué es lo que he hecho. Pero no me negaréis que no es precioso. Que es precioso. Y como gira, da gusto. Es que mirad, mirad qué terminación. Y perdonadme que de repente me he quedado bastante rayado con temas que no era lo que quería que fuera el protagonismo del vídeo, que es los cubos. Mirad, por favor, ese acabado. Aquí no se nota nada. Hay un acabado espectacular. Y además, este diseño curvado me encanta. Así, con un poquito de barriguita y también un poco pillow por los lados. Bueno, pues lo vi en su Instagram y es que me enamoré de este cubo. Y aunque, pues eso, es un 4-4-2. Pero bueno, Fischer. Tiene alguna cosita así un poquito más... Un poco más de interés por el hecho de que despista al ser Fischer. Y bueno, pues el giro es ridículo. Obviamente, cuando estoy así de lado, se puede desalinear alguna capa y puede girar un poquito peor que si fuera el normal, sin ser Fischer. Pero simplemente es por la geometría del cubo que hace que sea más difícil sujetarlo. No porque... Bueno, el cubo además es que yo creo que tiene corte de esquinas. Aunque está bastante prietito. Y eso está bien porque no me gustaría que una de estas modificaciones hiciera pop. Tiene un poco de corte de esquinas incluso. Y ahora mismo está sin lubricar. Que me lo dijo, te los envío sin lubricar para que tú, pues, incluso si quieres los ajustes como quieras. Los tornillos están aquí, pero sinceramente yo es que prefiero no tocarlo. Prefiero no tocarlo. Prefiero que esté un poquito prieto. Bueno, una preciosidad de cubo. Y yo creo, yo creo que vamos, vamos con el siguiente. Y del siguiente, ¿qué os puedo decir? Pues si este es bonito, que tranquilos, luego lo mezclaré. Después de este susto inicial en el que no conseguía encontrar el esquema de colores. Pues si ese es bonito, este es espectacular. Viene con unos stickers de estos brillantes que hacen colores. Y bueno, pues si ese era un 442 Fisher, este es un 553 Mirror. Bueno, ¿qué os voy a decir? No sé si la cámara le hará justicia. Mirad ahí cómo varía entre verdes y azules. Incluso un tinte pelín anaranjado a veces. Hasta un azul bastante frío. Incluso casi tirando a violáceo. Bueno, aquí tenemos otra vez el logo. Y espero que no haga demasiados brillos a la cámara. Mirad, aquí estoy yo. Hola, detrás de la cámara. Un saludo. Ahí me podéis ver con el objetivo de la cámara. Y ahí me podéis ver. Ese soy yo. Por aquí se me ve mejor incluso, que hay menos cortes. Bueno, pues espectacular. Vamos a ver cómo gira. Qué delicia. Qué delicia. Vamos a ver. Este tampoco está lubricado. Pero lo mismo os digo. Vamos a ver si lo podemos ver bien aquí. Sí, este sí que está un poco lubricado. Mirad. Ahí se ve el 5x5 original. Y aquí está la extensión pegada, lijada. Y es que no se nota, no se nota el cambio de material. Espectacular el acabado. Acabados como este. Pocos, pocos he visto. Esto, sinceramente, me encanta. Vamos a ver qué tal queda con un patrón alternado. Este quizás no lo mezcle hoy. Aquí tenemos la diferencia de un lado al otro, que son 2-3 milímetros. Vamos a seguir con el patrón alternado. Y todavía me queda por aquí. Mirad, mirad qué bonito. Ahora está tomando... Yo es que no sé si vosotros lo estáis viendo, pero yo estoy viendo unos verdes esmeralda preciosos ahora mismo. Y ahora, por aquí arriba, unos violetas. Me ha dicho que los stickers son un poquito delicados y que podían dejar ver un poco las imperfecciones. Perdón, ¿qué imperfecciones? ¿Dónde hay imperfecciones ahí? Yo no veo nada. KDQ, José Ro, amigo mío. Yo no veo imperfecciones de ningún tipo. Y, por si acaso, por si acaso se rayaban o se estropeaban los stickers, me han mandado un juego de repuesto. Muchísimas gracias. Yo creo que no hacía falta. Además, yo no sé si voy a ser capaz de poner los stickers tan perfectamente bien puestos como tú. Pero, buah, es que me encanta. Lo vamos a devolver otra vez a su forma resuelta. Y este yo no sé si lo voy a mezclar ahora mismo. Aunque, bueno, no creo que haya ningún problema con su resolución. Pero es que estoy, estoy ahora mismo, pues eso, muy, muy, muy bloqueado. Estoy flipando en colores. Me encanta este cubo. La verdad es que me encanta. Tenía muchísimas ganas ya de tener un Mirror 553. Y, bueno, también tengo muchas ganas de tener un 357. Pero se lo pregunté y me dijo, pues de momento 357 no estoy haciendo. Pero, bueno, pues ya os digo, antes o después me haré con uno. No sé si de KDQ o de Gary Rubik o de Know o de algún diseñador de estos niveles de acabado. Porque, buah, es que lo estoy flipando. No tengo palabras. Este me ha reventado los esquemas. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya me había hecho una idea, me había mandado fotos. Habíamos estado eligiendo el vinilo. Pero una cosa es eso. Verlo en foto o verlo incluso en vídeo. Y otra cosa es tenerlo en la mano. Pero, buah, estoy flipando muy fuerte. Yo creo que ese lo voy a dejar para resolverlo quizá en otro vídeo. Vamos a mezclar este y vamos a dar paso al mini tutorial de este cubito. Y, pues eso. Este sí que lo voy a mezclar. Lo vamos a mezclar primero sin deformar. Y, pues, no sé cómo lo resolveré. Porque, pues este, tanto por reducción a 2x2 como por reducción a 3x3, pues es un cubito súper interesante y súper entretenido. Vamos a seguirle dando unos meneillos más sin deformar. Y ahora ya, pues, a ver, que hay muchas piezas aquí acopladas. No os acopleis, por favor, no os acopleis. Bien. Yo creo que ahora ya está un poquito más desacoplado. Y vamos a empezar a girarlo. Vamos a ver. Girarlo. Lo estoy girando como un 2x2 nada más. Y no quería, no quería, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Así que... Vamos a ver si ahora consigo alinear cortes para mezclarlo un poco mejor. Porque yo creo que no lo he mezclado lo suficientemente bien. Pues no. Aquí tengo un montonazo de bloques. Aquí ahora... Aquí ahora... Vale. Ahora tengo este pequeño bloque aquí que no me deja... Oye, estoy tan nervioso que no sé ya ni mezclar los cubos esto. Esto es tremendo. Vamos a ver si consigo... Si consigo... ¿Qué? No sé ya ni lo que quiero conseguir. Lo estoy volviendo a casi su forma totalmente sin deformar. Bueno, pues... Ponemos estas caras por aquí. Y ahora ya podemos girar por aquí. Y bueno, yo creo que más o menos sí que ha quedado... No todo lo bien mezclado que a mí me habría gustado. Pero ya me perdonaréis. Es que... Necesito, como decía el mayonesa, necesito la ambulancia. Madre mía, madre mía, qué cubazos. Vamos a ver si todavía fuera capaz de mezclar algo más por aquí. Bueno, yo creo que lo vamos a dar por mezclado. Ya os digo que este lo voy a dejar para hacerle probablemente otro vídeo resolviéndolo. Porque además quiero ver primero cómo ha quedado esto en cámara. A ver si ha quedado bonito. Si se aprecia bien el brillo de los stickers y los colores. Y bueno, pues vamos a incorporar un mini tutorial sobre la marcha de este cubito. Y este cubito, como os decía, pues no es ni más ni menos que lo que sería un big block en un 3x3. Pero pues en un 2x2. Tenemos este bloque de 1x1x2. Estas dos esquinas que no se pueden separar. Y eso hace que la permutación de esquinas quede muy disminuida. Porque al no poderse mezclar estas, pues las otras 6 solamente hay ciertas configuraciones en las que pueden estar y no en otras. Entonces vamos a mezclarlo. Ahora gira mucho mejor ya. No sé por qué antes. Yo creo que estaba intentando hacer Ortega con él y... Y me parecía que no giraba bien. Pero ya os digo que quizás porque esté un poco apretadito este sí que es fácil de aflojar. Y lo dicho, lo primero que tenemos que hacer es que es tan fácil como colocar estas dos esquinas de abajo. Vamos a poner el blanco abajo. Así que... Por ejemplo, está azul y naranja. La ponemos aquí atrás. Y ahora esta, que obviamente no la puedo subir por aquí, pero... La coloco aquí y hago R, U, R', U', y ya he colocado estas dos. Lo vamos a volver a hacer. Pues que es súper fácil. Esta misma que la tenemos aquí, pues ya la puedo colocar. Y esta otra la pongo aquí atrás y hago... Subo, coloco y bajo. Tan sencillo como eso. Si la tengo con el blanco hacia arriba, pues me va a tocar hacer subo, paso, y ahora subo, coloco y bajo. Y con eso, las otras cuatro esquinas de arriba están ya correctamente permutadas siempre. Porque al colocar estas dos, al estar estas cuatro ya permutadas, estas otras cuatro ya están correctamente permutadas. Veis que si pongo estas dos que están orientadas aquí, las otras dos están en su sitio. La naranja y azul y la roja y azul. Y ahora aquí me pueden quedar muchos casos de orientación. Pero se resuelven todos de la misma manera. Que es con su ne. R, U, R', U, R, U2, R'. Veis que me ha dado otro caso y si ahora hago otra vez su ne, R, U, R', U, R, U2, R'. Y me vuelve a dar otro caso. ¿Cómo lo consigo para que al final me queden todas orientadas? Pues lo que hace el su ne es, si lo hago por ejemplo desde aquí, orienta esta, esta y esta en horario. Y si hago anti su ne, esta, esta y esta en antihorario. A lo que tengo que ir es a una configuración en la que solo tenga una bien orientada y las otras tres mal. Y esa configuración ya la podré resolver o bien con su ne o bien con anti su ne. Por ejemplo, aquí tengo dos bien y dos mal. Si estropeo estas dos, a la vez que arreglo esta por ejemplo, ya tendría perfectamente hecho el caso. Estropearía dos, arreglaría una y me quedaría una orientada y estas tres mal orientadas. O esta bien orientada y estas tres mal orientadas. Por ejemplo, si ahora hago su ne, esta quedaría bien. Estas dos obviamente se girarán horario y quedarán mal. Así que hago R, U, R', U, R, U2, R'. Y ya estoy en el caso que yo quería, que es el caso de una bien y tres mal. Y ahora ese caso puede ser o bien su ne o bien anti su ne. Como las esquinas requieren horario, pues es anti su ne. Y para el anti su ne, pues bueno, pondríamos la esquina que está bien orientada aquí y se me orientarían estas tres en anti horario. R, U2, R', U', R, U', R', R' Y cubo resuelto. No tiene más. Vamos a poner algún caso más. Ya solo de las esquinas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que ninguna está orientada. Bueno, pues vamos a ver si puedo ir a un caso de una sola orientada. Vamos a ver. Si hago un su ne, esta se orienta y esta se orienta, no me vale. Pero si hago un su ne con estas tres, esta no se orienta, esta no se orienta, esta sí se orienta. Perfecto, ya pasaría a un caso de una orientada y tres mal. R, U, R', U, R, U2, R'. Y ya estoy en un caso de una orientada y tres mal orientadas. En este caso, como es su ne, pongo la que está orientada aquí y hago R, U, R', U, R, U2, R', y resuelto. No tiene más, no tiene más. Vamos a hacer una última completa porque este cubito no tiene más. Por cierto, si alguien ha encontrado por ahí los famosos Characubes, estos, o Character Cubes japoneses, que me lo diga porque si están a buen precio sé que me apetecería tener un Naruto o alguno de esos. Pero vamos, uno por tenerlo, no pienso coleccionarlos todos. Colocamos las dos esquinas blancas. Esta es la de atrás. La pongo aquí y subo, coloco y bajo. Y ahora esta, pues como la tengo aquí, subo, recojo y bajo. Son métodos muy intuitivos de, si no podemos estar haciendo R, U, R', hasta que entre correctamente orientada. Tenemos un caso de dos esquinas orientadas. Vamos a ver cómo estropeamos una. Por ejemplo. Si estropeo estas dos y arreglo esta, cogiéndolas las tres para un Sune, ya me quedan. Está bien y estas tres mal. Perfecto, pues hago el Sune con estas tres, estas se orientan y estas se desorientan. R, U, R', U, R, U2, R'. Y ya me ha quedado, en este caso me ha quedado para un anti-Sune o para un Sune desde atrás. Podría hacer el Sune desde aquí. L', U', L', U', L', U2, L'. Como veis, da exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí el mini-tutorial. Espero que os haya servido a los que os estabais atascando con este cubillo, que se lo queda ahí Mr. Floppy. Con este me voy a poner yo ahora, en un ratito, a resolverlo. Y este, wow, este yo creo que le voy a hacer otro vídeo solo para él. Me ha encantado. Bueno, muchas gracias, KD Cube, por la presa que te has dado en hacerme los cubos. La verdad es que ha sido espectacular. Y bueno, pues viendo la calidad de acabado de tu trabajo, que no me canso de mirarlo. Ahí veis otra vez otra junta entre la pieza y la extensión. Pues espectacular y súper, súper contento con los cubos. Y no os olvidéis, no os olvidéis, porque aparte de estos cubitos, venían otros cuatro en el paquete, que ahora mismo voy a grabar otro vídeo con ellos. Espero que salga a continuación de este, en un par de días o tres días. Y no os lo perdáis, porque esos se los tengo que devolver. Qué penita, pero vosotros vais a poder verlos. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y como siempre, suscribiros. Dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós. Adiós.